... por aquí viene el tour el mil pedazos señores para buena vista chel y malón que se ve señores vamos a ver acá vamos a ver acá el amigo Rodrigo Vallejo, ¿cómo estás? todo bien, gracias a usted saludos para todos los que están viendo ahí estamos, recita gracias, Diego vamos a ir con las bebés el sábado por el favor de Dios, sí ahí voy a andar yo la primera vez es que no me pierdo la chingada por allá no, porque no me pierdo el sábado ese es el mil pedazos señores dice que ¿cuál quieres ese? ¿cuál quieres? es huastecas dice que saliendo de este aquí era el 3 huastecas señores ¿cuántas llaras? 440 440, 400 llaras señores un ingeniero ¿cuál ingeniero? hay cabrón hay tarraza cualquiera de los dos vamos a un caballón, mira guardra es que el seguro la que la el y Miren los cuadros de vista contra el cuadro de seguridad, los ingenieros, señores. Miren los cuadros de vista contra el cuadro de seguridad. Miren los cuadros de vista contra el cuadro de seguridad contra el cuadro de seguridad contra el cuadro de seguridad. Entonces vamos a comernos acá la escalera. Suerte muchachos, entonces vamos. Vamos a la meta, señores. Por ahí ha venido el turco ¿Cuándo va, Chato? A la rique de Georgia Al 100 ¿Quién va, el mero Chato, Chato? A huevo, puro Guanajuato, señor ¿Puro Guanajuato? Sí ¿Por aquí viene el turco, señores? Ahí viene el turco A su madre, también viene bien bueno el güey Va a hacer un carrerón, señores Va a hacer un carrerón Vamos a las caleras, señores Está blanco, mira, bueno el turco Y por algo se hacen la revancha, señores Está el fleche, señores Este fleche se sube a uno, se sube a otro, señores Anda ganando muy buenas carreras el día de hoy, flechas ¿Bien? Ok Aquí va Hay mil pedazos señores Rodrigo Vallejo Porque la carga ya está en el aire Pantalón se me caen Siete tirantes Yendo con mis amigos Los morenitos ya con el pinche Pantalón a media nalga Este es el mil pedazos señores Para Buenavista Carrerón Carrera de Rabancha señores El mil pedazos Creo que le dio una buena Creo que le sacó blanco allá por Magilia no sé En el gringo no me acuerdo ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? A mi pedazo va todo Claro Vámonos señores Por ahí se nos viene la carrera Me voy a subir un escalón más señores No voy a la chica Por acá señores Y dan blanco Y hay dos calentadas Que sí se blanquean Se me mueve la escalera Muy gacho Saliendo de esta carrera Bueno señores Se nos viene la rifa Que trae por ahí Con causa por ahí Para todos los niños De Centroamérica Todos los nacionales Así es que Saliendo de esta carrera Se nos viene la rifa De la botella Y por ahí la placa De la cabeza Del caballo Así es que Saliendo de esta carrera Rifan por ahí La botella Y la cabeza Por ahí la placa Del caballo Pues de esta Se viene una tercia Muy buena señores Donde es favorito El jardinero Cuadra Jaroche Señores Por ahí viene El Jetas Cuadra MC Y el Ay cabrón Cuál es el de los compadres Ahí está señores Tocas el ingeniero Una oferta El ingeniero Cuadra El compadre Se me mueve Tan claro Pero pagan A ochenta Ochocientos Para mí Y hay una cachetada Para el mil pedazos Y dan claro Limpio Vámonos Mil pedazos Señores Mil pedazos Cuadra Una vista Hay una cachetada Señores Señores Y dan claro Tan claro Señores Y acá agarran Claro Y a ochenta Y esto también anda muy bueno El día de hoy Señores Luego el flecha Se anda muy bueno Ahorita Por ahí Todos los que tengan Por ahí Cuenta La entrega La cuenta Por aquí Señores Acabo de ganar Una buena carrera Hay un topadito Cuadra San Antonio Con todos los partidos Claro Y mucho Vámonos señores Agua Las claro Y mucho Se me hace que van pegaditos Señores Puerta dos Y puerta tres Son las que están cerradas Señores Vámonos señores Por ahí Tenemos en el carril En el carril Puerta número dos Señores Ese prieto Que va por aquí Es el turco El turco Señores Que se está enfrentando A el mil pedazos El mil pedazos Que lleva el carril Derecho El turco El turco Que lleva el carril Izquierdo Cuadra La escuela Contra cuadra Buena vista Buena vista Aquí se va a saber Si trae la vista Tan buena Así como se llama La cuadra Ahí el alemán Saludos Hasta el nor Carolina Puro turco Es el turco Le graban Toda la escuela Ahora Benavista También estará participando Allá en En el rancho Centenario Vienta claro Y mucho En el rey americano Hay cuatro Adentro Hay cuatro Adentro Ahí cuela el piñón Se está Reventando Se está Se está Se caigo Arriba Leonel ¿Quién da Claro el Pocho? Hola Calado Y aquí hay cachetadas Y dan Claro Dan claro Nomás Hola Calado Vámonos Señores Quien da Claro Hay mucho Señores Se pueden Reventar Los hinchos Hay cachetadas Hay cachetadas Para el Mil pedazos Y dan Claro Acuérdense Que el próximo evento Día dos De abril Donde se enfrenta El cisne Contra el Nieto Señores También El rey Herodes Señores Vámonos Señores Quien quiere Claro Mucho El doctor De Cuadra Los Cuadra El doctor Cuadra Los Cuadra Los Cuadra Ahí te Vámonos Hay herodes Señores Se mueve Gacho La escalera Está Tragando Porco Igual Que Los Caballos Tras De Puerta Señores Saludos Hasta Hidalgo Saúl Arellano Saludos 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 los caballos son atrás de puertas señores adentro el turco señores adentro adentro mil pedazos señores están adentro 400 yardas adentro y están jugando suerte para todos suerte puerta 2 el turco señores puerta 3 mil pedazos hasta queretaro saludos se unieron señores y parejitos salen señores y mi regazo se abre el turco vien a la carrera miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás mil pedazos señores miren nomás hay blanco señores hay blanco señores buena vista con blanco hay blanco señores mil pedazos señores con blanco señores saludos para la cuadra Camerino de San Miguel de Yendo de Guanajuato, saludos una tercia muy buena ahí estamos raza